Hola amigos, ¿cómo están? A ver, cabezón, el de los elefantitos. Había tres elefantitos, había tres elefantitos, amiguitos, amiguitos. Y uno dice, me encantaría tener las orejas más grandes. ¿Y por qué? Así me echo más viento. Mirá qué bien. Salta el otro, el elefantito, y dice, me gustaría tener la trompa más larga de todas. ¿Y por qué? Porque estamos acá en el río, estoy abajo de las plantas, agarro agua y me tiro así. Y salta el otro. Y dice, a mí me gustaría tener las pestañas bien grandes y onduladas. ¿Y por qué? No, por puto nomás.